Las especulaciones sobre que Juan Gabriel está vivo volvieron nuevamente a sacudir a la farándula. Y es que Joaquín Muñoz, ex-manager y supuesta ex-pareja del Divo de Juárez, afirmó que en diciembre reaparecerá el cantante. Él simuló su muerte, escondido no está, porque él no ha matado ni es narcotraficante, nada absolutamente, afirmó Muñoz. Está en una casa y está bien, dijo en entrevista para intrusos de Televisa. Aseguró que el mes que entra, pasando el día 15 de diciembre, reaparecerá Juan Gabriel. Ya públicamente, porque ya va a salir, ya está aburrido de cómo está. La situación que está viviendo es una situación horrible, expresó Muñoz. El ex-manager aseguró que el pasado 8 de julio se reunió con el Divo de Juárez. Está malito, porque está diabético, se está cortando la uña del pie, se picó, trae pus y trae muy inflamado el pie, señaló. No dejes de leer, más alumnos abusan sexualmente de compañero con discapacidad, más gracias a GPS de teléfono. Localizan a menor secuestrado, más ataque a balazos deja a una persona muerta. Y otra más lesionada, más lo cuidó día y noche. Tras 12 años, madre ve a su hijo despertar de coma, más asusta, inseguridad de empresarios de Guanajuato, más fallece don Rafael Yamín. Gracias por ver el video.